Los administradores de un reconocido supermercado de la ciudad entregaron este video que registra el momento en que estas tres mujeres hurtan de los estantes del establecimiento comercial productos ofrecidos al público. Las imágenes dejan ver la forma como estas mujeres se las ingenian para apoderarse de la mercancía. Las hábiles señoras guardan el producto de la fechoría y toman las de Villadiego sin percatarse quizás que todos sus movimientos están siendo grabados como aquí se muestra. Los administradores quieren con la publicación de este video dejar al descubierto a estas personas que sin escrúpulo alguno hacen su agosto en los estantes de su supermercado y hacen un llamado a las autoridades para su identificación y posterior judicialización.